Hola, ¿cómo están? Les voy a decir cosas que me molestan de las bandas en vivo cuando vas a un congreso. Me fastidia un montón, montón que tú estás así con toda la pila y empiezas a tocar una canción bien padre, la banda y tú sacas a bailar a esta muchacha y estás bailando, enseñando todos tus movimientos, bien fregón y luego de repente dices oye, ya no manches, ¿no? La canción ya lleva cinco minutos y hagan como por su segundo solo y luego pasan otros tres, cuatro minutos y todavía sigue la canción y tú ya, chorizo, por favor, acaba la canción veinte minutos y sigue la mugre canción. Me acuerdo una vez a quién fue Larry Hallow estaba en un congreso de salsa wow, padrísima la canción pero no manches, la tuve que bailar por veinte minutos y la chava apestaba yo así con la tortura de por favor, ya, cábala, ya, cábala al final ya no aguanté y tuve que decirle, ¿sabes qué? gracias, está muy larga la canción bailamos otra, bye y eso te hace ver mal pero por favor, bandas en vivo no toquen tan largo en congresos otra cosa esto en los congresos esto no ocurre pero cuando vas así a un club y tienen banda en vivo lo que siempre ocurre que tocan una salsa una salsa y luego tocan dos merengues luego tocan tres pinches cumbias no tengo nada en contra de la cumbia nada en contra del merengue me gustan mucho pero por favor, no mames y luego aparte se la rifan sus pinches cumbias que son remixes de veinte minutos también sus merengues de veinte minutos y luego aparte meten bachatas y luego meten cosas raras que ni siquiera se saben o sea, está bien que sean banda en vivo y todo y está bien que tengan que que tocar música para toda la audiencia pero no mames veinte minutos de cumbia a nadie le gusta eso por favor veinte minutos de salsa bueno, está bien como quiera dentro de lo que cabe lo aceptamos pero también no está bien y la última cosa estoy hasta la verga que las bandas de salsa en los clubes sigan tocando y solo quiero darte ya el chorizo con esas pinches canciones ya, ya no quiero vivir mi vida estoy hasta la madre de vivir mi vida ya, me quiero me quiero suicidar ya el chorizo de vivir esa canción hasta propuesta indecenta que puedes marranear así a las chavas ya, estoy hasta la madre de esa canción por favor bandas también es otra cosa toquen canciones nuevas aunque sea una canción nueva cada mes por favor perdido rol en las hay mucha música bonita en el mundo no se encasillen en las mismas pinches canciones gracias